¿Qué es el tumor maligno? Es un tumor maligno que puede afectar a cualquier tramo del colon, incluido el recto. Se origina en una proliferación no controlada de las células de la mucosa del colon, que dan lugar a un pólipo. Con el paso del tiempo, este pólipo puede invadir la pared del colon, los ganglios próximos y órganos a distancia, como el hígado o el pulmón, dando lugar a metástasis. La importancia del cáncer de colon radica en su frecuencia. Se estima que este año en España se diagnosticarán unos 30.000 casos nuevos, lo cual implica que una de cada 20 personas va a desarrollar a lo largo de su vida un cáncer de colon. Lo positivo del cáncer de colon es que se puede hacer un diagnóstico precoz y una prevención. En la prevención primaria trataríamos los factores de riesgo de cáncer, como son la obesidad, el tabaco, el alcohol, el sedentarismo, la dieta rica en grasas, en carnes rojas, etc. Sin embargo, donde más ganamos, donde se ha demostrado que se disminuye la mortalidad por cáncer de colon, es una prevención secundaria que consiste en la detección de las lesiones premalignas y en su extirpación mediante colonoscopia. Una técnica tremendamente fiable. Otra opción sería la detección de sangre oculta en heces, porque sabemos que los pólipos pierden sangre. Es una técnica menos fiable, menos sensible que la colonoscopia, pero cuando da positivo, hacemos la colonoscopia. La estrategia de prevención del cáncer de colon puede variar en función de las políticas sanitarias y del riesgo del paciente. Pero, en definitiva, un paciente con riesgo alto, que tiene antecedentes familiares de cáncer de colon, que ya se le han estirpado pólipos, se debe de hacer una colonoscopia cada cinco años a partir de los 50 y a veces incluso antes. El individuo con riesgo medio, que es aquel que tiene más de 50 años sin estos antecedentes, es aconsejable que se haga una sangre oculta en heces, anual o bianual, y cuando sea positiva, una colonoscopia, a fin de detectar y erradicar o estirpar las lesiones premalignas, evitando que progrese a cáncer y, con ello, evitando la mortalidad. Cuando hablo de colonoscopia, me refiero a la colonoscopia óptica o videocolonoscopia, no la virtual, porque ésta no tiene posibilidades de hacer biopsias o estirpar lesiones. Como su nombre indica, videocolonoscopia es un aparato flexible que se introduce por el ano, que lleva una cámara en su extremo distal, y permite visualizar toda la mucosa del colon desde el ano hasta el ciego. Si vemos un tumor, lo podemos biopsiar, si vemos un pólipo, lo podemos estirpar, lo podemos recuperar para su análisis, lo que es importante. Como vemos, es una exploración invasiva, por lo tanto, molesta, y para que se pueda hacer, hay que hacerla correctamente con sedación o anestesia. Otra condición es que el colon tiene que estar limpio, para lo cual el paciente tendrá que tomar una preparación. ¿Tiene algún riesgo, como el sangrado, pospolipectomía, que podemos controlar por endoscopia, o la perforación que puede requerir una operación? Pero el balance final es positivo. Con la colonoscopia hemos logrado reducir la mortalidad por cáncer de colon.